El socialismo trascendental. La parusía marxista-leninista. Islas Solovecki. Primavera de 1918. Creación del primer campo de concentración soviético. Cuando invita a pensar dejando de lado los hechos, Rousseau abre el camino a la mayor parte de los pensadores de la filosofía contemporánea. El marxismo ha sido una magnífica máquina de desecharlos a favor de la ideología. El sueño platónico que hacía de la idea una realidad más real que lo real, una verdad más verdadera que la verdad, una certeza más segura que la certeza, encuentra su brazo armado en la universidad alemana, que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX fue un inmenso laboratorio en que se desechaba y conjuraba la realidad a favor de las ideas, de los conceptos, de las nociones, de las palabras. Con el idealismo alemán, la revolución francesa devino una idea sobre la cual disertar. Kant en la doctrina del derecho y el conflicto de las facultades. Hegel en su fenomenología del espíritu y sus principios de la filosofía del derecho. Fichte en sus consideraciones sobre la revolución francesa y después en su discurso a la nación alemana. Pero en esos textos se trata sobre todo de grandes palabras y de grandes ideas. Libertad y democracia, igualdad y progreso, sentido de la historia y humanidad, derecho y ley, estado y ciudadano, pueblo y nación. La revolución francesa aparece en sus obras como un gran laboratorio ideológico. Ningún filósofo hace el balance de la revolución francesa para el pueblo, en nombre del cual fue hecha. ¿Está mejor? ¿Es más feliz? ¿Cambiaron sus condiciones de vida? ¿El régimen del capitalismo burgués instaurado por esta revolución? ¿Es más llevadero que el régimen feudal abolido la noche del 4 de agosto? Ciertamente, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue una formidable proclamación, un gran fuego de artificio verbal, una representación retórica inusitada. Pero aún durante la revolución, ¿fue respetada alguna vez? ¿Hubo verdaderamente para todo el mundo libertad e igualdad ante la ley? Salvo que algunos ciudadanos fueran más libres o más iguales que otros. ¿Un noble o un cura eran iguales en derechos a un Saint-Culot y a un obispo juramentado? ¿Las distinciones estaban fundadas realmente en la utilidad común? ¿O era la ideología la que imponía su ley con la mayor frecuencia? ¿La libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión fueron verdaderamente derechos naturales e imprescriptibles? ¿En 1793 tenía uno la libertad de no ser jacobino? ¿Podía poseer tierras propias si no era noble? ¿Podía tener uno la seguridad de no caer muerto esa misma noche si había desagradado a un ciudadano que hacía pasar su resentimiento por una virtud republicana? ¿Los que hasta el artículo 34 de la declaración de 1793 afirma? Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. ¿La libertad era el poder de hacer todo lo que no daña a otro? ¿En qué podía hacer daño al prójimo querer asistir a una misa celebrada por un sacerdote que no había jurado la revolución? ¿No había prohibido la ley solamente lo que era perjudicial para la sociedad? ¿Era perjudicial para la sociedad que un acusado ante el tribunal revolucionario dispusiera de los servicios de un abogado para su defensa? ¿El arresto y la condena se hicieron siempre conforme a la ley? ¿Nunca bajo el capricho o la arbitrariedad? ¿Las dignidades, los puestos, los empleos públicos se atribuyeron solamente en función de las capacidades, de las virtudes o de los talentos? ¿O más bien de la pertenencia a un buen club político? Nadie debía ser molestado por sus opiniones, ni siquiera las religiosas, mientras no perturbaran el orden público. ¿El aristócrata perturbaba el orden público cuando quería comulgar de la mano de su cura refractario en la capilla de su castillo? ¿Podía uno comunicar libremente sus pensamientos y sus opiniones, hablar, escribir e imprimir lo que quería? ¿Qué pensar entonces de la comuna que en 1792 detiene a los periodistas, se apodera de las imprentas de los periódicos conservadores y se las entrega a los periódicos de izquierdas? ¿O de la ley de los sospechosos de septiembre de 1793, que permite arrestar a quienes, por sus escritos, se han revelado partidarios de la tiranía y del federalismo y enemigos de la libertad, crímenes todos merecedores de la pena de muerte? ¿Fue utilizada la fuerza pública únicamente para defender el orden público, o más bien el orden querido por algunos? ¿Pudieron decidir los ciudadanos sobre la buena administración del gasto público? ¿Se les ha reconocido su derecho a pedir que se les rindan cuentas? ¿Se ha respetado siempre la propiedad? No sigamos. Cualquiera puede advertir que para el pueblo la revolución fue mayor en el terreno de la retórica y de las ideas que en el de la realidad concreta. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no fue más que una declaración de principios, un bello impulso romántico, un grabado de una forma política. La vida de la gente sencilla, de los humildes, de los no privilegiados no se modificó. El pueblo sólo cambió de amos. Ciertamente la revolución abolió la feudalidad aristocrática, pero la reemplazó por la feudalidad burguesa. Para los pobres, deber su estado a la monarquía o a la república no cambiaba a nada sus condiciones de vida. Continuaban siendo desposeídos, miserables, indigentes, necesitados y, sobre todo, explotados por un nuevo amo, el capital. En materia de salvación del género humano estaba todo por hacer. Alemania lleva la delantera. Hegel piensa la historia y realiza lo que a menudo los idealistas hacen en el otro lado del Rhin. Formulan, en el lenguaje conceptual y abstruso de la universidad, las viejas ideas de Lutero. Así, en La religión en los límites de la mera razón, Kant repinta la fe luterana de su madre, que había dejado de lado en la crítica de la razón pura, como un fresco austero de la moral laica. La masonería que ve la luz a finales del siglo XVIII encuentra en el cantismo materia para constituir su visión del mundo. Un cristianismo moral con un dios remozado por la universidad. Para Kant, la religión es Lutero traducido en el lenguaje de los anfiteatros académicos. Hegel trabaja siguiendo el mismo principio. En pleno siglo XIX da cursos sobre la filosofía de la historia, que en el fondo se parecen a los que imparte Bosuet, obispo católico, al gran delfín en el siglo XVII. Todo lo que sucede en el mundo es siempre manifestación de la providencia divina. Los individuos no pueden impedir que pase lo que tiene que pasar, enseña Hegel en la razón en la historia. Pero Lutero ha pasado ya por ahí, y hay que expresarse en la lengua oscura de las facultades. Hegel habla de razón, de idea, de concepto, de espíritu, de logos, de verdad, que se encarnan en la historia. Ahora bien, cuando uno ha comprendido que todos esos ídolos son el otro nombre de Dios, todo se aclara. Cuando el filósofo escribe, la idea es en verdad lo que conduce a los pueblos y al mundo, y es el Espíritu, su voluntad razonable y necesaria, lo que ha guiado y continúa guiando los acontecimientos del mundo. Hay que leer lo que diría el pastor. Dios es en verdad lo que conduce a los pueblos y al mundo, y es Dios, su voluntad razonable y necesaria, lo que ha guiado y continúa guiando los acontecimientos del mundo. Al desnudar al filósofo alemán, casi siempre encuentra uno la sotana bajo la toga del profesor. La filosofía hegeliana de la historia propone, pues, cosa que no debería sorprender a nadie, una variación sobre el tema de la parusía cristiana. Existe un sentido de la historia. Esta se dirige hacia un absoluto que supone un progreso. Con forma de idea, o de Dios, o de razón, o de concepto, o de logos, o de verdad, Dios es y sigue siendo el motor de la historia. La historia es, pues, racional, lo que le permite escribir a Hegel que lo racional es real y lo real es racional. Esta fórmula célebre resulta ser en realidad una tautología, puesto que real, racional y conforme al plan divino, significan una única y misma cosa. Hegel termina por escribir con franqueza. La historia es el despliegue de la naturaleza de Dios en un elemento determinado particular. El mismo Hegel propone nada menos que una teodisea, una justificación del mal en la existencia humana. Para hacerlo desarrolla una teoría de la negatividad, que está llamada a desempeñar un papel terrible en Marx y en quienes se identifican con él. No es casual que Lenin escribiera sus Cuadernos sobre la ciencia de la lógica de Hegel. Hegel escribe, la razón no puede eternizarse concentrándose en las heridas infligidas a los individuos, pues los objetivos particulares se pierden en el objetivo universal. Es decir, concretamente vinculado a la historia empírica. Dios no se preocupa en absoluto por la muerte de tal o cual persona ocurrida durante la Revolución Francesa, pues esta forma parte del movimiento progresivo hacia la realización de la providencia. La mecánica hegeliana es aplicable a 1793 y lo será en 1917 y en muchas otras ocasiones en la historia del marxismo-leninismo mundial. Lo negativo, o la negatividad, cumple una función dialéctica positiva, puesto que hace posible el momento siguiente, que es positivo y pura positividad. El segundo tiempo de la dialéctica, la Aufhebung, supone al mismo tiempo la conservación y la superación. Lo que importa no es el momento en la dialéctica, porque eso sería negar el progreso, el desarrollo, el despliegue de la historia, sino el movimiento en el cual se inscribe. Por lo tanto, el terror como momento es justificable en el movimiento, en cuanto a acontecimiento que entra en el proceso progresivo de la realización de la razón. En este sentido, y empujemos a Hegel hasta sus últimas trincheras, la guillotina es real y racional, porque se ajusta la idea. Los pueblos contribuyen a la historia universal, que por su parte obedece a la ley del progreso. Lo que quiere la razón en la historia es la realización de la libertad, que no es, esto sería demasiado simple e insuficientemente filosófico, libertad en el sentido que da cualquier persona esa palabra. Para Hegel, la libertad es sustancia del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu lo que nosotros llamamos Dios, escribe Hegel. Por consiguiente, la razón en la historia quiere la realización del espíritu que es el otro nombre de Dios. La marcha de la historia no podría ser pues otra cosa que el progreso hacia la idea, que es Dios. La parusía de los primeros cristianos encuentra aquí su fórmula post-revolución francesa, a pesar de la muerte de Dios, retorno de lo reprimido. Marx forma parte de los hegelianos de izquierda. Esto no quiere decir que sea un discípulo de Hegel en todos los sentidos, sino que conserva algunas ideas suyas que alimentan su propia visión del mundo. Por ejemplo, la parusía o el milenarismo. La idea de que la historia se escribe siguiendo una línea ascendente y que va hacia la realización de su proyecto sostiene todo el proyecto marciano. Existe un sentido de la historia y ésta no puede retroceder, sólo hay progreso. Por ello, Marx reactiva la teoría hegeliana del fin de la historia. Para los primeros cristianos, Jesús debía regresar a la tierra a fin de asegurar su reino eterno. En lenguaje hegeliano, esa idea se formula del modo siguiente. La razón va a escribirse en la historia y a realizar así el proyecto de la idea. En el vocabulario de Marx, el proletariado tiene la misión de realizar la historia, lo que da, por lo tanto, la siguiente formulación. El proletariado escribirá la historia que llegará a hacerse realidad en virtud de su propia acción revolucionaria, primero bajo el signo del socialismo y luego bajo el del comunismo. ¿Qué es un proletario para Marx? Una idea más que una realidad, un concepto y una esencia más que una verdad concreta. Marx lee mucho, pasa un tiempo impresionante en las bibliotecas y devora toda la bibliografía del momento. El proletariado es, por definición, el que no posee los medios de producción, el burgués aquel que los posee. Pero si se mide con esta vara maniquea, el pequeño campesino propietario de tres hectáreas que le permiten sobrevivir es un burgués, así como lo es el panadero que ha comprado su horno a crédito o el marinero que ha heredado de su padre la barcaza, mientras que el contramaestre que actúa defendiendo los intereses del amo, es un proletario. Si se observa con detenimiento, Marx no tiene ojos más que para los trabajadores modernos, los proletarios. También él deja de lado los hechos y excluye de ese proletariado idealizado lo que llama él lumpenproletariado, también llamado en otra parte subproletariado, los bajos fondos compuestos de expresidiarios, parados, vagabundos y pordioseros. Deja de lado además a la clase media, al pequeño industrial, al pequeño comerciante, al artesano, al cultivador, que no son más que conservadores, reaccionarios, contra revolucionarios aferrados a sus pequeñas propiedades. El proletario es, pues, una idea, se dice en química, del trabajador tal como lo fantasea Marx. Marx detesta al campesino, al agricultor, al cultivador, al peón rural, al horticultor, al marinero, al pescador. Su proletario es hombre de las ciudades, de las manufacturas, de las fábricas, de los talleres, no un hombre de los campos, de los bosques, de las planicies o de las montañas. La sociología del industrial siglo XIX es mayoritariamente rural, pero Marx concibe su visión del mundo exclusivamente para el obrero de las ciudades, y más precisamente, para el obrero que tenga conciencia de sí mismo, lo cual, formulado en lenguaje normal, define al obrero marxista, dicho de otra manera, una minoría conceptual en el proletariado real. Como hegeliano convertido, al pensamiento finalista del profesor de universidad luterano, Marx cree en la necesidad del movimiento de la historia. Lo que debe advenir, advendrá, y lo que advendrá será la revolución comunista, el triunfo del proletariado. Basta con dejar que la historia prosiga su camino. De ahí esa idea célebre del manifiesto comunista. La burguesía ha desempeñado un papel eminentemente revolucionario. Puesto que hay parusía comunista, puesto que el proletariado es el mesías de este proyecto, será suficiente con dejar que las cosas sucedan. La burguesía no deja de trabajar en pos de su pérdida. Ahora bien, es posible que Marx haya estimado que la historia no iba suficientemente rápido. Su sustituto de la clase obrera, reducida a los proletarios que se han convertido a su teoría, es lo que él llama el proletariado. La vanguardia esclarecida del proletariado, dirán poco después sus turiferarios. En otras palabras, una minoría, como los jacobinos durante la Revolución Francesa. De ahí que Marx pueda permitirse proponer una dictadura del proletariado. ¿Pero contra quién combatirá esa dictadura? Contra todo lo que no sea ella. Los burgueses, por supuesto, pero también la clase media y las categorías citadas por el mismo Marx, el artesano, el campesino, el agricultor, etc. En resumidas cuentas, la historia evoluciona dialéctica y naturalmente hacia la victoria del proletariado. Pero hay que ayudarla cultural, material, concretamente. Con el tiempo, lo real demuestra que Marx estaba errado. La revolución no llega, fracasa todo el tiempo. Ante la falta de éxito, Marx trata de abolir por medio de la acción voluntaria lo que su doctrina presentaba como algo que debía desaparecer naturalmente. La dialéctica funciona a toda máquina en el papel, pero hace aguas por todas partes en la realidad más inminente. Así surge el elogio de la violencia como partera de la historia. El arsenal conceptual de Hegel no será inútil. La violencia funciona como la negatividad en el proceso dialéctico de realización de la historia. De la misma manera en que Hegel puede criticar formalmente el terror en la fenomenología del espíritu, pero legitimarlo dialécticamente mediante sus lecciones sobre la filosofía de la historia, el proyecto marxista, anunciado como parusía de la razón en la historia, deviene proyecto voluntarista sanguinario. La sangre vertida generará la vitalidad, la guerra dará la paz, la muerte producirá la vida y el desorden dará a luz el orden. En 1848, el año del manifiesto comunista, en el artículo titulado Victoria de la contrarrevolución de Viena, publicado en la nueva Gaceta Renana, Marx escribe lo siguiente. Las masacres sin resultado desde los días de junio y de octubre, la fastidiosa fiesta expiatoria efectuada desde febrero y marzo, el canibalismo de la contrarrevolución misma convencerán a los pueblos de que para abreviar, para simplificar, para concentrar la agonía asesina de la vieja sociedad y los sufrimientos sangrientos del nacimiento de la nueva, no hay más que un medio, el terrorismo revolucionario. Quien suponga que Lenin y Stalin no están ya en la obra de Marx, tendrán dificultades para negar la evidencia. Como Rousseau, Marx calca el esquema judeocristiano de la falta y la redención. La falta, la propiedad para Rousseau, por ende los ricos para Robespierre, Marat y Fouché, lo que equivaldría al capitalismo para Marx y a la burguesía para Lenin. La salvación, para Rousseau, la igualdad por medio de la ley en el contrato social. Por ende, los cañonazos de Fouché, la guillotina de Marat, el tribunal revolucionario de Robespierre. Para Marx, la redención por la revolución, lo que al final será el marxismo-leninismo con las alambradas de espino de sus campos de concentración. El pecado original, cercar la propia parcela, poseer alguna cosa, oponerse a los que quieren empobrecer a los ricos creyendo que eso basta para enriquecer a los pobres. La redención, el triunfo del proletariado como ficción depurada de las escorias del pueblo en un imperio que se llama comunismo, el otro nombre del fin de la historia. Los fines de la escatología, para los discípulos de Cristo, la resurrección de la carne, los cuerpos gloriosos y el paraíso. Para el marxismo-leninismo, el triunfo del proletariado, la abolición de las contradicciones, la desaparición de las clases, el fin del Estado, la evaporación de la alienación, la realización del hombre nuevo que ignora la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, la muerte de la explotación del hombre por el hombre y el fin de la historia. El proletariado cumple en el marxismo el papel de Cristo en el cristianismo. Ahora bien, ni uno ni otro tienen existencia real. Ambos triunfan en realidades trascendentales, en conceptos, en ideas. Jesús, como ya vimos, es el nombre que cristaliza la ficción de un mesías que para los judíos vendrá y para los cristianos ya vino. El proletariado, como también acabamos de ver, es una visión del espíritu en el sentido primero del término, que evita la realidad concreta del trabajador encarnado y de los sacrificados de la mecánica social. El proletariado de Marx resplandece como el mesías de los cristianos, pero ambos son dos ilusiones de óptica filosófica. De la misma manera en que la ficción llamada Jesús da lugar al judeocristianismo que se extiende a todo el mundo, la ficción llamada proletario genera el marxismo-leninismo que se extiende por todo el globo. El esquema de esta actualización de lo trascendental en lo empírico es el mismo. Constantino impone por la fuerza y la violencia una religión que de secta pasa a ser creencia de Estado y después del imperio. El Constantino del comunismo se llama Lenin. Él funda la iglesia marxista-leninista, resplandece como el hombre que quiere encarnar el socialismo trascendental en la realidad, y sólo consigue realizar la profecía anunciada por Marx en 1848 en su artículo de la nueva Gaceta Renana, el terrorismo revolucionario. En realidad, de la dictadura del proletariado sobre la burguesía, destinada a asegurar la salvación de la humanidad, sólo se dio la dictadura del partido sobre todo el mundo, burgueses y proletarios incluidos, en detrimento de la humanidad. La revolución rusa no fue la consecuencia natural y dialéctica del movimiento de la historia, cosa que habría dado la razón al Marx hegeliano, sino que fue el efecto de un vulgar golpe de Estado, lo cual valida las tesis del Marx terrorista. Los bolcheviques se llaman así por antifrasis y manía trascendental, pues etimológicamente en ruso la palabra significa los más numerosos, que en realidad eran los menos numerosos, mientras que los mencheviques, los menos numerosos, eran realmente los más numerosos. El diccionario sigue convalidando esta ficción del bolchevismo, doctrina de las mayorías conducidas por Lenin. Así comienza la historia de lo que pretendía ser una civilización alternativa al judiocristianismo, una primera mentira a partir de una primera ficción, pues en lo que respecta a la mayoría, los bolcheviques eran ultraminoritarios. La famosa revolución de octubre, que habría sido masiva, inmensa, gigantesca, popular, llena de banderas y de combatientes heroicos, se reduce en realidad a un pequeño golpe de estado tipo república bananera, un golpe de fuerza dirigido por un puñado de revolucionarios profesionales. Ese golpe de estado bolchevique fue decidido por el comité central del partido el 10 de octubre de 1917. Dicho comité estaba compuesto por 20 miembros. El día de la reunión, realizada en un apartamento de Petrogrado, sólo había 12. En el curso de la votación, dos se opusieron al plan de Lenin, de modo que quienes decidieron el golpe de estado fueron 10 personas de un partido minoritario. La insurrección se produjo el 24 de octubre siguiendo la técnica probada del golpe de estado. Varios comandos armados toman el mando en lugares estratégicos y se apoderan de ellos con las armas. Central telegráfica, puentes, centrales eléctricas, instalaciones de gas, estaciones de tren. Los carros blindados recorren las calles. Se instalan ametralladoras en los edificios de las esquinas claves. En sus técnicas del golpe de estado, Malaparte habla de una serie de atentados para describir lo que fue realmente esa revolución. Al día siguiente, 25 de octubre, León Trotsky, el jefe militar, da la orden de atacar el Palacio de Invierno donde se ha atrincherado el gobierno de Kerensky, el jefe socialista del gobierno provisional encargado de la transición entre el fin del zarismo y el advenimiento de la democracia de los soviets. El acorazado Aurora, anclado en el neva, apunta contra el Palacio de Invierno, defendido por adolescentes y mujeres. Dos o tres cañonazos lanzados contra la fortaleza Pedro y Pablo alcanzan el palacio. Lenin lleva puesta una peluca, se ha rasurado la barba y va vestido de obrero. Robespierre, al menos, conservaba su peluca de aristócrata. Como dijimos, la revolución tuvo lugar. Rusia pasa a ser soviética. El país dispone de plenos poderes para hacer realidad su hombre nuevo. Primer acto de este gesto llamado revolucionario. Los golpistas saquean la bodega del Palacio de Invierno, se embriagan y venden las botellas más costosas. El regimiento que ha atacado las barricas yace entero, completamente borracho, en las cabas. Estos acontecimientos aparecen relatados por Boris Kripshevsky, periodista corresponsal de L'Humanité, hasta que el diario decide prescindir de sus servicios, estimando quizá que no dejaba suficientemente de lado los hechos. El mismo periodista cuenta, en efecto, que inmediatamente después del golpe bolchevique, se lanza una persecución de toda la izquierda de los soviets. Trotsky y Lenin consideran que no tienen nada que hacer en esas asambleas, que sin embargo son realmente democráticas. 48 horas después de tomar el poder, Lenin publica un decreto en el que prohíbe la prensa opositora y cierra las principales editoriales no bolcheviques. La censura se extiende a la prensa, a la fotografía, al cine, a los planos, a las ilustraciones, a la correspondencia. Pronto, la dirección central de la literatura y el arte marca el paso del mundo de la cultura. En las elecciones de noviembre de 1917, los socialrevolucionarios obtienen el 40,4% de los votos y los bolcheviques sólo el 24%. Pero eso no importa. Los bolcheviques prohíben las reuniones en la calle y hacen circular la tropa armada por la ciudad. La gente quiere asistir a la asamblea constituyente del 5 de enero de 1918 para salvar el poder de los soviets. Los bolcheviques ocultos en los techos la ametrallan. Lenin estima que el soviet es una desviación pequeño-burguesa y agrega, ¿podría cualquier obrero administrar el Estado? La gente práctica sabe que eso es una fábula. Lenin era un hombre práctico, los comunistas también. La revolución nació muerta. El nuevo régimen es una dictadura. No hace falta esperar a la llegada de Stalin para hablar de totalitarismo. ¿Quién es Lenin? No es esa persona que describe la geografía comunista, un niño de orígenes modestos, sino que es el hijo de un profesor de matemáticas que llega al puesto de inspector de academia y luego al cargo de consejero de Estado, y a quien el zar hace noble, y de una madre políglota, pianista, heredera de una fortuna, judía convertida al protestantismo, que tenía estudios superiores y cuyo padre también había recibido un título de nobleza del zar. En abril de 1891, Lenin se ocupa de que su madre quede inscrita en el registro de la nobleza de Zimbursk. Vladimir Ilyich Ulyanov, que aún no se llama Lenin, escribe debajo de su firma, Vladimir Ulyanov, noble hereditario, y lo es, efectivamente, desde los seis años de edad. Hermano de un terrorista que anunció un atentado contra el zar y terminó colgado después de haber rechazado la gracia propuesta por el hombre a quien quería asesinar. Lenin era estudiante de derecho en la universidad cuando se encuentra por curiosidad en una manifestación y es arrestado por participar en intrigas subversivas. Expulsado de la universidad por ese motivo, prepara los exámenes como candidato libre. La madre, ya viuda, compra una granja y la explota con su hijo. Fracasan. Madre e hijo renuncian a explotarla ellos mismos y confían la propiedad a unos granjeros. Ya abogado, Lenin litiga poco y se contenta con vivir de los ingresos que le produce la granja. Cuando la administración le pregunta cuál es su profesión, Lenin responde como Hitler escritor. Noble que vive de las tierras familiares, pero preocupado por hacerse un nombre en el mundo intelectual. Lenin se propone llegar a ser un revolucionario profesional y viajando por Europa conoce a los teóricos del socialismo. En Ginebra se encuentra con Plejanov, en París con Paul Lafargue, el yerno de Marx y con Jules Geste, en Berlín con Karl Liebknecht. De regreso en Rusia apoya las manifestaciones obreras. La policía lo detiene y lo encarcela. En prisión puede leer, escribir panfletos contra el poder y hasta hacerlos publicar. Redacta instrucciones que invitan a la insurrección. El poder lo exilia. Vive tres años en Siberia, lugar hacia donde parte libremente en tren después de que la madre hiciera gestiones ante las autoridades para conseguir que viaje confortablemente. Lenin trabaja, lee, escribe, publica, circula. Se casa, con ceremonia religiosa incluida, con Krupskaya, antes de embarcarse en una relación adúltera con Inés Achman. Caza, pesca, hace extensas excursiones a pie, milita contra el régimen, no tiene problemas para entablar contacto con revolucionarios y funda un periódico del que es casi el único redactor. Ataca al régimen. La manera de tratar a sus oponentes, que tendrán los bolcheviques, está en las antípodas de ese régimen. Sabemos lo que vino después y que permitió a Lenin transformarse en el inventor del totalitarismo moderno. Aristócrata orgulloso de su nobleza y que vive de sus rentas de propietario terrateniente, incapaz de administrar una granja, casado por la iglesia e infiel a su esposa como un pequeño burgués, aspirante a escritor y revolucionario profesional, Lenin no sabe nada de la clase obrera aparte de lo que ha leído sobre ella. Su socialismo es trascendental. Mientras que los populistas rusos del siglo XIX expresan su confianza en el pueblo, Lenin no cesa de vilipendiarlo, lo juzga inmaduro, incapaz de gobernar. Por lo tanto, para él el soviet no será nunca la solución. Porque la solución es el partido, y el partido es el brazo armado de la dictadura. El partido no es el pueblo, tampoco es la emanación ni mucho menos la quinta esencia del pueblo, sino que es su negación. El partido se constituye con la vanguardia esclarecida del proletariado. En otras palabras, se trata de una creación de revolucionarios profesionales que hablan por el proletariado y lo suprimen de manera sangrienta cuando éste se niega a que hablen por él. La dictadura del proletariado es en realidad la dictadura del partido sobre el proletariado en su propio nombre. La revolución de octubre, que es un golpe de estado, indica la dirección. El gobierno revolucionario será un golpe de estado permanente. El partido es la cabeza de la dictadura. El estado es su cuerpo. Ahora bien, el partido es Lenin. La teocracia encuentra así su fórmula post-judeocristiana atea. La revolución bolchevique que debía aportar la libertad, el fin de la esclavitud y de la servidumbre, la prosperidad, la felicidad de la humanidad, del reino de la justicia, el hombre nuevo, una sociedad liberada de sus contradicciones, la fraternidad universal, trajo consigo exactamente lo contrario. La tiranía, la servidumbre generalizada, la hambruna, la guerra civil, los campos de concentración, el gulag, la deportación, los plenos poderes del capricho y el arbitrio revolucionario, el triunfo de la parte más primitiva del hombre, una sociedad policial, el odio generalizado. La geografía marxista terminó por admitir que Stalin fue un verdugo, un tirano, un dictador, pero a menudo para marcar las diferencias con Lenin y Trotsky, quienes en cambio habrían sido auténticos demócratas. Pues bien, esos tres hombres están hechos de la misma madera marxista. Lenin equivale a Trotsky, que a su vez equivale a Stalin. Que esos tres personajes se hayan detestado no cambia en nada esta realidad. El odio era el carburante de la visión del mundo que compartían. El terror rojo de Lenin, la matanza de los marinos de Kronstadt, ordenada por Trotsky, que reclamaban los soviets, además de que no se restableciera el zarismo, y la metástasis de los gulags durante el gobierno de Stalin, sólo son variaciones sobre un mismo tema. Aún antes de la toma del poder en 1905, Lenin elabora el concepto de terror de masas, que después de 1917 quedó incorporado en el orden del día. El terror de masas consiste en desatar toda clase de violencias, siempre que estén aprobadas por el partido como acto revolucionario, a fin de desembocar en el vasto concepto de enemigo del pueblo. Decreto del Consejo de los Comisarios del Pueblo, fechado el 28 de noviembre de 1917. El enemigo de Lenin es el mismo que el de Fouché, el burgués, el rico, el propietario, el cura. Como vemos, el espíritu de 1793 sopra sobre la revolución rusa, y Trotsky tiene razones para hablar de Maximiliano Lenin. En Cómo organizar la emulación, publicado en diciembre de 1917, Lenin reactiva la fraseología zoomorfa de la revolución francesa. Los enemigos del pueblo son insectos dañinos, pulgas, gusanos, microbios, chinches, parásitos. Y es necesario, escribe Lenin, depurar, limpiar, purgar a Rusia de esa peste. ¿Quién no piensa ya en la retórica que utilizará Adolf Hitler en mi lucha? El 10 de diciembre de 1917, Lenin crea la Checa, su policía política. La Checa es la comisión extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución, el sabotaje y la especulación, y sirve de instrumento para la creación del hombre nuevo y de la Rusia regenerada. El terror de masas forma parte del orden del día. Desde el 31 de agosto al 4 de septiembre de 1918, en respuesta al atentado perpetrado contra Lenin por Fanny Kaplan el 30 de agosto, la Checa saca de las prisiones y ejecuta a 1.300 personas. El 5 de septiembre de 1918, el Consejo de los Comisarios del Pueblo firma el decreto sobre el terror rojo, que invita a aislar a los enemigos de clase de la República Soviética en campos de concentración y a fusilar en el lugar donde se lo encuentre a todo individuo implicado en organizaciones de guardias blancos, en insurrecciones o en disturbios. En septiembre y octubre de 1918, en las grandes ciudades de Rusia, mueren ejecutadas entre 10.000 y 15.000 personas, entre ellas socialistas revolucionarios, anarquistas, militantes obreros, huelguistas, manifestantes. En un año, la policía política bolchevique mata a tanta gente como el régimen zarista en aproximadamente un siglo. El 12 y el 14 de marzo de 1919, probablemente en memoria del jacobino Carrier, los comunistas ahogan en el volga lanzándolos desde barcazas y después de haberles atado los brazos y colgado piedras del cuello, a miles de obreros huelguistas y de soldados que se habían negado a disparar contra ellos. Se calcula que entre 2.000 y 4.000 personas fueron asesinadas de este modo. Algunos días después, una réplica aniquila a varios centenares de burgueses de Astrakán. Mikhail Kedrov es el carrier de los bolcheviques. El 17 y el 18 de marzo de 1919, en la fortaleza de Eschlüsselburg, fusilan a 200 obreros huelguistas culpables de haber reivindicado la libertad de elección en los soviets. Lenin quiere suprimir a los cosacos del Don y del Kuban, a fuerza de deportaciones y de masacres. Los propios dirigentes soviéticos hablan de la Vandé soviética. La descosaquización procede de una resolución secreta del Comité Central del Partido Bolchevique, que desencadena un terror masivo contra los ricos cosacos, quienes deberán ser exterminados y físicamente liquidados hasta que no quede ninguno. La medida elimina a 8.000 cosacos. En junio de 1920, Karl Lander llega a la región con un mandato plenipotenciario. Como Fouquier-Tanville y su tribunal revolucionario instaura tribunales que diezman la comunidad cosaca. Familias enteras fueron exterminadas o deportadas a campos de concentración especialmente preparados para tal fin como el de Maikop. A finales de octubre y comienzos de noviembre de 1920, Lander vacía cinco ciudades cosacas de sus 17.000 habitantes, deportándolos y condenándolos a trabajos forzados en las minas. En Ucrania, los bolcheviques reclutan a las burguesas para asignarles tareas humillantes, limpiar las letrinas públicas o las construcciones militares. Por supuesto, la violación es parte de los castigos, como también las ejecuciones sumarias. 1.000 en Kharkov, 2.000 en Odessa, 3.000 en Kiev. Siempre en Ucrania, los progromos desangran a la comunidad judía. 125.000 solo en Ucrania, pero también 25.000 en Bielorrusia. Los ejércitos blancos participan de las matanzas, así como los campesinos insurgentes. Una vez más, los judíos son los chivos expiatorios de todos. La guerra civil se generaliza. A manera de respuesta, el ejército blanco rivaliza en el terror. Desde mediados de noviembre y hasta finales de diciembre de 1920, en Crimea fusilan o cuelgan a unas 50.000 personas con el pretexto de que eran, por supuesto, enemigas del pueblo. El poder bolchevique ficha masivamente y divide a quienes ha interrogado en tres categorías, los que serán fusilados, los que serán deportados y los que quedan libres. Una insurrección campesina ocasiona ejecuciones masivas de rehenes, numerosas deportaciones a los campos de concentración y sangrientas represiones. El Politburó nombra al general Tuchachewski comandante en jefe de las operaciones de liquidación de los bandidos en la provincia de Tambob. Ya los generales jacobinos utilizaban el término bandidos para referirse a los bandianos. El 12 de junio de 1921, el general Tuchachewski ordena utilizar gases. Es necesario limpiar los bosques donde se ocultan los bandidos por medio de gases asfixiantes. Hay que calcular bien las cantidades para que la capa de gas penetre en el bosque y extermine todo lo que se oculte en él. El inspector de artillería debe suministrar inmediatamente las cantidades de gases asfixiantes requeridas, así como los especialistas competentes para este tipo de operación. Los dirigentes bolcheviques estiman que probablemente sea ir demasiado lejos. La orden queda anulada. Lo mismo que se proyectó el lavande y que no se aplicó por incapacidad técnica, también se proyectó en la Rusia bolchevique y tampoco se aplicó por otras razones. En los campos donde han reunido a esas poblaciones, los prisioneros casi desnudos mueren de tifus, de hambre, de malos tratos. El primer campo de concentración data de 1918. Fue construido en las islas Solovecki. En la entrada de esos campamentos o en el interior se repite la misma clase de eslóganes. El trabajo es el camino hacia el hogar. Si no, viva el trabajo libre y feliz. O también, el trabajo fortalece el alma y el cuerpo. Pronto, en otros campamentos, nazis esta vez, se leerá el trabajo. El trabajo osará libre. Dirección de los campos de concentración se dice en ruso glabnoe uprablevnie lagerey, lo que da el acrónimo gulag. La descristianización acompaña todo el proceso. Bolchevique. El hombre nuevo debe reemplazar al hombre judeocristiano. Así, cuando los comisarios del pueblo llegan al monasterio de las islas Solovecki, la técnica de descristianización inaugurada por la Revolución Francesa se pone nuevamente en práctica. El operativo consiste en destruir los objetos litúrgicos, fundir los metales preciosos, romper las campanas, aserrar las cruces, colocar estrellas rojas en lo alto de los campanarios, reemplazando los crucifijos arrancados, saquear el interior de las iglesias, derribar los iconostasios medievales, profanar las reliquias de los santos, que serán expuestas luego en el Museo del Ateísmo de Neningrado, arrestar o matar a los monjes, transformar las iglesias en cárceles donde se acumulan los prisioneros sin calefacción. Durante el invierno la temperatura desciende a menos 20 grados centígrados, destruir el altar y construir letrinas en su lugar, dinamitar edificios religiosos. Todo lo que será la Unión Soviética vive al ritmo de Fouché. Se ha generalizado el recurso a la tortura, se viola, se expone a las víctimas desnudas, a las picaduras de mosquitos en verano o al chorro de agua fría dentro de hoyos helados en pleno invierno o incluso a los vientos en los campanarios. Se obliga a las mujeres a prostituirse y a los hombres a efectuar trabajos forzados durante diez horas diarias. Otra variante es asignarles tareas inútiles, contar en voz alta las aves que surcan el cielo, transportar cubos de agua de un pozo a otro, montones de tierra de un lugar a otro, grandes piedras de un sitio a otro y matarlos ante el menor error. Otra tortura común es encerrar a las víctimas en jaulas terminadas en puntas filosas al aire libre, como lo es también utilizarlas para construir obras faraónicas imposibles de completar. Desde el primer invierno, la muerte se lleva a la mayor parte de los prisioneros. Siete u ocho de cada diez supervivientes quedan mutilados por las heladas. En un solo día, el 16 de octubre de 1937, los bolcheviques ejecutan a 1.116 personas. El escritor Máximo Gorky describe Solovecki como una gran realización socialista. Cuando Lenin muere el 21 de enero de 1924, existen 700 gulags de este tipo en todo el territorio de la Unión Soviética. Un mapa de esos centros de desdicha, instalados en Europa del Este, muestra que el campo de concentración se desarrolla a la misma velocidad que se multiplicaron los monasterios católicos en el siglo XII en la Europa Occidental. La descristianización corre pareja con el abandono de toda moral. Lo bueno es el bien, el mal es lo malo. Lo que es bueno es lo que hace posible la revolución tal como la ve y la quiere Lenin. Lo que está mal es lo que la entorpece. Matar es, por lo tanto, bueno y está bien. La piedad religiosa es el mal, por ende es mala. La dictadura, el terrorismo de masas, la tiranía, los campos de concentración, el lanzamiento de gases, las torturas, los fusilamientos, los pogromos, los exterminios, las liquidaciones, las hambrunas organizadas, el vandalismo, el pillaje, las violaciones, las masacres... Todo eso es bueno, puesto que ha sido decidido por el partido para la felicidad del proletariado y la salvación de la humanidad. En 1938, Trotsky, en su moral y la nuestra, lo teorizó y legitimó. Parusía, ¿cuándo caeremos en tus redes? Stalin no hará sino profundizar el surco marcado por Lenin y Trotsky. Lenin fue estalíe y staliniano mucho antes que Stalin. Lo mismo puede decirse de Trotsky, a pesar del piolet de Ramón Mercader. El gulag ocasionó la muerte de 20 millones de personas. Para juzgar esta barbarie no hubo ningún proceso de Nuremberg, por lo tanto ninguna culpabilidad, ningún arrepentimiento, por lo tanto ninguna reparación ni contrición. Los verdugos y los guardias de los campos hicieron carrera en el régimen hasta el final, y hoy nadie se plantea iniciar un proceso a los numerosos supervivientes. Después de la caída del muro de Berlín, sus hijos se enriquecieron comprando por una hogaza de pan bienes del Estado soviético, y son ellos mismos los que constituyen la mafia que ya conocemos. En el 2016, Rusia está gobernada por un hombre surgido de ese régimen asesino. En Occidente continúan publicándose los libros de Lenin en edición de bolsillo, mientras se reserva para Stalin el papel del malo. En el siglo XX, el comunismo provocó en todo el mundo la muerte de 100 millones de personas. En marzo de 1921, el acorazado de la marina zarista Petropavslovsk cambió de nombre. El régimen marxista-leninista lo rebautizó como Marat. 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 El régimen marxista lo rebautizó como Marat.